Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Solo quiero que me abraces, todo lo que quiero eres tú Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando empieza el año nuevo no le pido nada más Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú Y todo el mundo canta canciones de amistad Y los niños viven por toda la ciudad Los hogares brillan y todo se ilumina No pido nada más que tus besos para mí Solo quiero tus labios en ti Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú Sí, todo lo que quiero eres tú